Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK Hoy os traigo un mazo muy muy especial, muy original Es un mazo que me propuso ya hace unos días Bandolero, como podéis ver ahí el nombre Que es un suscriptor del canal, aférrimo defensor del canal MagicBlogTK Y me mandó este mazo y ya sabéis que el tema del mazo del suscriptor ya lo cerré hace tiempo Por muchos motivos, porque recibía demasiados correos, demasiados mazos Era imposible que los trajese todos aquí al canal Y ya sabéis que esa sección está cerrada, así que no me envíéis vuestros mazos Porque no voy a hacer vídeos específicos sobre vuestros mazos Pero en cambio estuve hablando con Bandolero hace un tiempo de varias cosas y tal Y surgió la idea de este mazo y me lo propuso Y dijo, oye mira este mazo tal Y yo he estado esperando un poquito de tiempo a ver si conseguía todas las cartas Porque hay algunas cartas en las cuales no me apetecía gastarme comodines Como por ejemplo, hazaña en ferro, risco o por ejemplo, golpe despedazador Pero bueno, ya me han salido prácticamente 4 por del trono del drain Ya tengo todas las raras buenas o malas Y el mazo pues bueno, ya lo puedo jugar sin tener que gastarme comodines en estas raras malas Que como que da un poco de rabia, ¿no? El caso es que el mazo, pues eso, es una monorroja Me gustan mucho las monorrojas, me gustan mucho las monorrojas Big Red Las monorrojas tipo All In, que se llaman, ¿no? Las All In Red En Modern hace unos años se jugaban bastante En las cuales trataban de poner en el primer o segundo turno en mesa Cosas muy grandes a base de aceleradores de mana de este estilo Mejores que este, pero bueno, algunos de ellos ya fueron prohibidos Así que esos aceleradores de mana que había en Modern, rojos, ya no están disponibles Pero ahora en Trono del Drain ha salido esta carta que parece bastante mala Porque, bueno, a ver, por 4 da 7 Pero solo te permite lanzar un hechizo más este turno Así que la idea es pagar 4 para lanzar por coste 7 Pues un Dracusez o un golpe despedazador Esa es la idea básicamente O sea, el mazo simplemente trata de defenderse un poquito con choques Barrido de llamas, fuego asesino Digamos como métodos de defensa También te vale el Piromante de Ferrorisco Que es la segunda win condition del mazo Y mientras tanto intentas robar cartas extra por turno Y descartar con entusiasmo ante la posibilidad Comerciante del Valle El propio bucanero centelleasta También nos valdría para ello Y ya digo, pues con eso intentar activar la Piromante de Ferrorisco Y además, bueno, pues ir buscando un poquito Indagando en el mazo hasta que consigas juntar Azaña de Ferrorisco y Dracusez en el cuarto turno Que puede estar bastante bien Golpe despedazador hace 7 daños Hasta 3 objetivos ¿Vale? Pero si has pagado 7 manas rojos Que es lo que va a ocurrir en un mazo menor rojo, obviamente, ¿no? Pues va a hacer 7 daños a cada uno De esos 3 objetivos distintos, ¿vale? O sea, 7 a un jugador, 7 a una criatura, 7 a un Plainswalker, por ejemplo Puedes hacer un 3x1 bastante gracioso Vale, tenemos más win conditions, ¿vale? Sarkhan Sinamo puede ser una win condition perfectamente Le damos un par de copias de él Y Chandra, el infierno despertado, lo mismo No es un mazo que yo os recomiendo jugar en rank, ¿de acuerdo? Es un mazo simplemente para pasar el rato Le damos además un tícito movilizado Que, bueno, algún ataque puede llegar a hacer Y una zona de explosión para poder defendernos de algunos permanentes Pero son básicamente dos tierras incoloras Más bien testimoniales Pues por si pueden ayudar en algún momento de la partida Usarlas Y luego además un castillo de Monte Asqua Para dopar nuestras criaturas Porque no molesta Dado que llevamos muchas montañas Y una mina de los enanos random también Pues para poder poner un token 1-1 como siempre Vale, el mazo como siempre os lo dejo en la descripción del vídeo ¿Vale? O sea, es decir, exportarle a Magic Arena El listado completo Y pues si lo queréis probar y eso Y lo vamos a jugar un poquitito No en ranked, ¿vale? Simplemente para probarlo Echarnos unas risas Y el objetivo de este vídeo Nosotros que Ganar al menos una partida ¿Dónde está el mazo de bandolero? Con esta bizarrada Que nos ha mandado nuestro querido bandolero Y por cierto Que discutimos hace unos días El tema de cómo ordena Magic Arena a los mazos Los ordena en función del mazo que más juegas Y cosas por el estilo No es cierto Antiguamente sí Antiguamente El nuevo mazo cuando lo editabas Te lo ponía el primero del todo Ya no Y cuando importas un mazo Te lo pone por ahí en medio Y cuanto más juegas un mazo No, porque por ejemplo Este mazo Affinity Lo monté hace ya bastante tiempo Y no lo he jugado nunca Y está el primero O sea que no tiene ningún tipo de sentido El criterio de ordenación de los mazos Por favor Que saquen un parche Y se puede Es que simplemente Con que hubiese una pestañita Que pusiese ordenar alfabéticamente Ordenar por colores Bueno Y esto que ahora mismo Solamente tenemos estándar ¿De acuerdo? Cuando tengamos también Historic El límite de mazos Creo que es 60 O 70 mazos Algo así No sé cuántos mazos tengo aquí No me he puesto a contarlos Pero estoy cerca De ese límite Cuando saquen Historic Y quiera tener otros 40 o 50 mazos más No voy a poder Bueno Me dejo de Chachara Me dejo de Parloteo Que es una frase Que me gusta mucho Y vamos a Vamos a hacer un par de partidas Ya digo El objetivo es ganar Alguna partida con este mazo A ver si nos tocan Rivales que también Estén jugando bizarradas Para que al menos El peirin Sea igualado Sea divertido Sea parejo Porque si no Si nos toca un mazo tier 1 Poco vamos a poder hacer A ver nuestra opción Es si nos toca un tier 1 Que tengamos la suerte De que no pueda matar El Dracusev Y ganar la partida con él El Dracusev es una burrada Porque de hecho El primer ataque que hace Hace 11 de daño ¿No? Vale Tenemos dos hazañas En Ferrorisco Un comerciante Y dos piromantes Venga va Nos la vamos a quedar Lo malo es que sale el oponente La mano que tenemos Es un poquito lenta ¿Veis? Ya está Es un mazo Es un mazo de Ya me entendéis De golos Y de cañón de los muertos Como mínimo es de portales Y seguro que lleva golos Y cañón de los muertos Una isla ahora Es raro Es raro que de segundo turno Juegue una isla Bueno No está mal Mientras que el oponente No juegue nada Pues seguimos vivos Vamos a ver si robasemos La cuarta tierra Para poder hacer En algún momento concreto Piromante de Ferrorisco Y siguiente turno Vale No he caído en la cuenta De haber jugado esta tierra El turno anterior Es que he soñado Con robar tierra enderezada Para tener la cuarta Ya os lo he dicho Vale No pasa nada No hay prisa De momento Venga tierra Vale No está mal Nuestra primera tierra Ojo Podríamos hacer tierra Hazaña en Ferrorisco Y Sarkhan Sinamo Y poner un 4-4 en mesa No es ninguna tontería Esa jugada Sin embargo No lo vamos a hacer Vamos a pasar turno No voy a activar El piromante este turno Me voy a esperar Y lo voy a hacer Con el siguiente Piromante de Ferrorisco A ver que tal será la jugada Como el oponente Tampoco ha salido nada rápido De hecho ha salido azul blanco Todo el rato Muy raro Muy raro Muy raro Que no hayamos visto color verde Vale Porque generalmente Las barajas de cañón De los muertos Y golos Bueno y 3 portales iguales Es que a lo mejor Vale No es una golos Esto significa que tenemos Alguna posibilidad De ganar esta partida Este choque ahora vale menos Que antes Nos lo vamos a dejar De momento en mano Bueno pues ya tenemos Más tiras de las que necesitamos Realmente Vale Puedo descartar una carta Yo creo que quizás Dos hazañas en Ferrorisco De estas Como que no nos hacen falta Y yo creo que le vamos a hacer Los daños a él Vamos a hacer los daños a él A ver si pudiésemos ganar La partida de una forma Más o menos rápida A partir del siguiente turno Podemos jugar El comerciante del valle Y activar su habilidad Y activar su habilidad Para descartar robar Creo que le voy a tirar los choques A él a su cabeza Si no juega ninguna criatura Más amenazante Nuestro oponente Se ve que tiene un mazo Con el cual está empezando Es un mazo muy malo Cualquier otro mazo Nos habría ganado ya Con la salida que hemos hecho Así que no lo vamos a tomar Muy en cuenta Esta primera partida No hace nada más Vamos a ir a por su cabeza Como estaba diciendo Y aquí viene el señor Recurset Lo más probable Es que sea contrarrestado También se También es cierto eso Yo creo que de todas maneras Es que no se lo va a contrarrestar Seguro Estamos aquí para jugar Juguemos Va a ser contrarrestado Nos hace aquí En 2x1 con el counter Vale No lo ha contrarrestado Pero vamos Tiene 7 cartas en mano Algo le va a hacer al Dracusel Lo va a matar de alguna manera O sea que el 2x1 Lo tenemos seguro Vale De momento no Obviamente no atacamos Con nuestros 0x4 Que no son muros Bien podrían haber sido muros Pero no lo son Y ojo Como nos deja atacar Con el Dracusel Le barremos la mesa O sea Vale Era lo que Era lo que suponíamos Que iba a pasar Ya contábamos con ello Vamos a ir yendo Por su cabeza Nos podemos permitir Comernos Ataques de 4x4 Uy Pues vamos a ver El Sharkan Me voy a jugar A poner un 4x4 Lo mismo de antes Es posible Que nos mate El 4x4 Y por tanto Nos mate el Sharkan Pero Tenemos que probar suerte A ver si cuela Nuestro oponente Tiene un mazo Pues se nota No tiene Ni una sola carta rara Todavía sacado O sea que se nota Que es un mazo De principiante Aquí No sé por qué Está atacando Tendrá algún dopador O algo El caso es que Me vale el intercambio Sale él perdiendo Más de lo que Nosotros perdemos Vale El caso es que Su criatura queda bloqueada Y el Sharkan Pues no muere Así que Están contentos Aquí el barrido de llamas Sí que va a hacer un buen trabajo Uy Qué pena no tener 7 de mana Bueno Pues lo convertimos En un 4x4 No voy a atacar Primero O sea vamos a Vamos a ir al barrido de llamas Barremos la mesa Atacamos con la única criatura Con la que podemos atacar Pasamos turno El mazo No me está De momento Lo que estamos viendo De momento No me está convenciendo demasiado O sea que si ya Eso os había pasado por la cabeza O queríais probarlo O estabais pensando En gastaros algún comodín En este mazo De momento Las sensaciones No son muy buenas Por cierto Este dragón Fijaos como es dragón Activa la habilidad Del Sharkan La estática Y le hace un punto de daño A su Maga guardiana de élite Bien Pues ya tenemos Un montón de tierras Ojo Ahora que me doy cuenta Esta tierra tiene combo Porque le podemos dar más O sea tiene combo Ya me entendéis O sea no es que sea un combazo ¿No? Pero Podemos hacer esto A ver Va a hacer algo parece Pum Pues aquí Nos hunde un poquito ¿Eh? Vaya Problemas Vale Vamos a Es que pensaba Dar más uno Más cero Lo voy a hacer igualmente Demos más uno Más cero Le dejamos en seis Y si robamos una tierra Podemos hacer esto Y hacemos siete daños Y ganamos Salvo que tenga algún otro Truco O algún counter O lo que sea Gana dos vidas Y ahora gana Ahora tiene ocho vidas Le dejamos a uno Pero bueno Aún así le barremos la mesa Si robamos tierra Ojo que nos quedan nueve vidas Perdemos al Sarkhan Pues 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 Ay Creo que me voy a quedar esto en mano No nos mata Nos pega de siete Jugamos esto Y a ver si tenemos suerte El siguiente turno Y podemos ganar la partida Va a estar la cosa muy igualada Vale Ha gastado prácticamente Su turno entero En una percepción precognitiva Que le permite robar tres cartas Primero adivina tres Por cierto Ha tirado las tres para abajo Vale Eso es buena señal A lo mejor podemos llegar a ganar esta partida A esta guay Que nos ha tocado un rival Con un mazo igual de malo que el nuestro Yo diría que incluso Peor el suyo Aunque al final Nos va a acabar ganando Ya veréis Creo que su mazo es incluso peor Porque a ver Tal y con Las cartas que lleva Ha ganado dos vidas Con las cartas que lleva Debería Y ataca Sin miedo Vale Vamos a ver Si no Ah bueno Está girado entero Así lo probamos No Queríamos hacerlo Si te daños Madre mía Bueno Ya veis Hoy tenemos entonces Un vídeo de esto relajados Un vídeo tranquilo En el cual pues jugamos Mazos random Simplemente por pasar el rato Que también está bien Vamos a estar aquí A ver Ya sé que todos los días Intento traeros un mazo Bueno Competitivo Realmente tier 1 y tal Pero también muchos comentarios Que me escribís ahí Que los leo todos Ya lo sabéis Me dicen A ver si traes algún mazo Un poquito más budget Simplemente para los que estamos empezando Bueno este mazo no es que sea especialmente budget No he contado el número raras que lleva Pero tampoco lleva demasiadas raras Así que bueno No está mal del todo Para alguien que está empezando Pero ya veis Tampoco vais a llegar muy lejos con él Pero espero que al menos Os aporte alguna idea O sea Eso sí también puede estar Puede estar bien Vale Salimos nosotros Volvemos a tener dos hazañas De ferrorisco en mano Que no son muy buenas Pero está guay Porque el entusiasmo Ante la posibilidad Pues ya tiene un objetivo De descarte Voy a hacer A ver La partida anterior Metí un poco la pata Porque Hubo un turno Que no me di cuenta De la mina de los enanos Y tuvimos que jugar girada Y no pudimos jugar el hechizo Que tendríamos que haber jugado ese turno Vale Esto sí que es un tier Esto ya me huele muy mal Esto huele Esto sí que es una Una band De cañón de los muertos Probablemente De golos Y cañón de los muertos Vamos a jugar al final del turno El entusiasmo ante la posibilidad A ver si pescamos algo bueno Tomarás un Dracuset Es bueno contra ese mazo Es que lleva bastante remover Vamos a descartar una hazaña de estas Ya digo que con una es suficiente Normalmente Buen robo Está bien La zona de explosión La podemos guardar en la mano De momento Bueno El siguiente turno No tenemos mala jugada Es decir Si robásemos el Dracuset Podríamos jugarlo Gracias a hazaña en ferrorisco Y si no Pues tenemos el comerciante del valle Para poder robar y descartar Y robar mejor dicho Y activar ya el piromante Y el fuego asesino Para matar alguna criaturilla pequeña La buena noticia Es que aún no tiene cañón de los muertos En mesa Va a llegar a la sexta tierra Ahora con el circuito laberímpico Pero no estamos muertos Esa es la buena noticia La zona de explosión Entra con un contador No puede matar tokens Los tokens tienen coste cero Esto es muy buena noticia Lo vamos a activar Y nos vamos a descartar Yo creo La zona de explosión ¿Por qué? Porque con esto hago otros 4 daños más Y a lo mejor ganamos la partida Gracias a ello Otro choque Ojo Ojo que si ganamos A una A una Golos de cañón de los muertos Le quedan 10 vidas Y aquí tenemos 6 daños Si podemos robar descartar Bueno, si podemos robar una segunda carta Ya me entendéis Y con esto son 6 daños Solo con esto Lo voy a hacer siempre Como ha dolido eso Vamos a por el Sharkan Sé que no ha sido un gasto muy eficiente del maná Pero es lo que hay Ojo que el siguiente turno Si él no tiene nada Somos letales Pegamos 4 y 4, 8 y 2, 10 ¿Vale? Ojo De hecho tiene que matar De hecho matamos O sea, o mata el Sharkan O mata el dragón Las dos cosas es difícil que las pueda matar Y tenemos 6 daños en mano 6 y 4, 10 Golos No le es suficiente Ha perdido ¿Vale? Cañón de los muertos Ojo, ojo Ahí gana 3 vidas Pero si no mata nada de lo que tenemos Le hacemos más daño Le hacemos 8 y 6, 14 Hacemos 14 ahora mismo Incluso más Vale Atacamos Vale Ojo que ganamos a un tier 1 No llevará counters No creo que tenga ningún tipo de counter Ojo bandolero Que has montado un mazo Que gana A Golos Cañón de los muertos A band Golos Muy bien Bueno Que hayamos ganado una vez No significa que le gane siempre ¿No? Pero hemos ganado una partida Contra Golos Con el mazo de bandolero El mazo este De esta All in red ¿No? Que se suelen llamar así Las barajas estas Que intentan Turbo acelerarse el mana rojo Para jugar monstruos Ha estado gracioso Ha estado gracioso Venga Vamos a echar una partida más Me debería retirar ahora Que estamos invictos Pero no lo vamos a hacer Vamos a echar una tercera Esta mano no pinta tan bien Como las otras Voy a No voy a activar O sea no voy a usar La habilidad del comerciante De momento yo creo Hasta no saber muy bien Que es lo que tiene el oponente ¿Vale? Porque si es un mazo De criaturas pequeñas Estos de ocho Que se están bien O sea vamos a esperarnos un poquito A ver que tiene A ver que juega Antes de O sea no voy a activar esto El primer turno Sin saber Con exactitud Que es lo que tiene el oponente Es lo que quiero decir Nos podemos esperar Un par de turnos además No tenemos jugadas Que hacer ahora mismo ¿No? Incluso si veo que es control Nos podemos quitar un choque De momento con esto Es probable Es probable que sea Una golgaria de aventuras Uff Es que estamos robando Bastante bien Por tanto Contra la golgaria de aventuras Los choques son muy buenos ¿Vale? El tampoco sabe De que palo vamos Va a pensar que somos una Bueno red calamity Seguro que no Porque no te tiras Dos turnos sin jugar nada Puede pensar que somos Una monorreda agresiva De las nuevas Ha cogido un pantano Vale Ya está confirmado Es una Así que estas tres cartas Las quiero Pues cuando vea El piromante Se va a llevar a un disgusto Porque el piromante Le mata a todas sus criaturas Bueno Todas todas no Pero Bastantes Le humilla bastante La cuestión es que Ahora mismo No me Ey Es yunt Es con rojo También La cuestión El problema Es que no Me quiero Descartar Nada de lo que Tenemos ahora mismo En mano Bueno Podría descartar El dracuset En la situación En la que estamos Sin ningún tipo De problema Pasemos turno De momento No hago nada Me espero O sea No tengo ningún objetivo Para matar con el piromante De ferro risco Podemos esperar un turno A ver si Robamos quinta tierra Y podemos jugar el sarcan ¿No? El tampoco juego de nada Sus aventuras se duplican Eso es muy bruto Esto es muy bruto La verdad Pues no sé si aprovecharlo Aunque sea Como nos humilla Venga Vamos a descartar Una carta Vamos a descartarnos Venga Necesitamos un choque Más que nada Por Uy Que buen robo Nos hemos quitado un choque Y hemos robado algo Incluso mejor Venga Le dejamos que eso se resuelva Pero tras dos vidas Baja a 15 Y tenemos Removals en mano ¿Vale? El choque además Ah vale Vale Y pone token Estoy pensando Bueno Pone dos tokens Y eso Ay Dios mío ¿Se los mato? Es que si robamos tierra Me gustaría poder jugar el sarcan Vamos a matarlos Venga va Si tuviese alguna otra criatura De coste 1 No sé si la habría jugado Ya antes No la ha jugado Así que venga va Si no roba ninguna criatura Que pegue 1 Buen robo Ojo Si le pillamos ahora Así en una criatura 1-1 Puede que tengamos opciones Puede que tengamos opciones Pero dependemos eso De que Vale No tiene criatura Que sea 1-1 Si la tenía Ay encima es la mejor Uy dice Uy Uy Que he robado muy mal ¿Qué le vamos a hacer? He tenido suerte Venga hombre Madre mía Otro Dracusef No ¿Por qué no ha atacado? Ah no ha atacado Porque no es 1-1 Porque al entrar en juego Entra con un contador Más 1-1 Más 1 debido a esto Que lol Que lol O sea decir Que ha perdido Ha perdido básicamente Claro Es que yo estaba pensando Si es 1-1-1 Porque no me ha atacado Claro Y luego me da cuenta No no es que claro Con el gran hench Bueno el gran cron linch Entra con un contador Más 1-1 Y la criatura no es 1-1 Que yo pensaba Que eso no sería así Yo pensaba Que la criatura es 1-1-1 Con un contador Más 1-1 Pero no No cuenta para esto Ya me pasó hace un tiempo Cuando jugando estos mazos Vale Nos mata el Sarkhan Pero le va a costar Dos vidas Bueno nos mata el Sarkhan Y el dragón Pero le cuesta cuatro vidas Otra Madre mía La de cartas que roba Una carta Todavía no he traído Ni un solo mazo Al canal con el gran cron linch Y el siguiente turn Le va a jugar al gigante Necesitamos Poder jugar este Dracusev Con el Dracusev Podemos ganar Pero necesitamos robar ahora Demasiados problemas Se nos acumulan los problemas ¡Ah! Voy a activar esto ahora Un choque Esto es cuando lances Ojo Le dejaríamos a tres Nada más Con esto gana tres vidas Sube a ocho Creo que no le voy a matar El posadero No le voy a matar el posadero Porque con esto sube Tenemos alguna posibilidad De ganar ¡Ay! Con esto también gana vidas Sube a siete Sube a diez Se nos va a quedar Muy justito No le vamos a poder matar Por muy poquito Aunque robásemos Algo de robar tierras O sea Algo de Lo de que da maná Para el golpe de desplazador Bueno Todo esto que esté haciendo Ya no importa Es irrelevante La partida se va a decidir ahora Solo ataca con el único Bicho que me fastidia Pues nada Sube a diez Lo bajo a ocho Y con esto solamente Lo hacemos siete No va a ser suficiente Me voy a descartar el Dracusev Pero ya no nos sirve nada Montaña y acelerador de mananos Vale Únicamente Es la única opción No es el caso Estamos muertísimos Vamos a pasar el turno Le hacemos cuatro Y el siguiente turno Ah bueno Podríamos incluso matar El jinete homicida Madre mía Vale Estamos perdidos Estamos muertos Diez Trece Quince Justo pega quince Que pena Estamos obligados A matarle el tres cuatro Estamos obligados A matarle el tres cuatro Y ahora aunque robásemos La Lo que nos hace falta El acelerador de mana Haríamos siete Y se queda justo a uno De vida Esperemos que no sea el caso A ver si me lo roba ahora Pero que sepa Que no está a punto De ganarle Al menos que lo sepa Vamos a hacérselos Vamos a hacérselos a ver Ha subido tres vidas Claro Con el Legram con leche Gana vidas Va Estaba lejísimos Nada Es imposible Vamos a ver que robamos Para jugarlo Y ya está Madre mía Aunque solo sea por ilusión No hemos estado nada lejos De ganar esta partida A él le ha salido Bastante bien Realmente Aunque este mazo Funciona así Y A ver No voy a decir que ha ganado Por el Grand Cromelenge Porque el Grand Cromelenge Lo que ha hecho es frenar Los ataques de este Podría haber atacado con este Mucho antes Así que nos habría ganado con esto Si no hubiese tenido el Cromelenge Me encanta Porque un Cromelenge Es una construcción Megalítica Compuesta por menires Como por ejemplo Stonehenge En Gran Bretaña Me mola Me encanta esa frase Vamos a dejarle que se flipe A lo mejor roba un gigante Y con un gigante Nos hace Ocho daños No, no lo ha robado No podemos ganar Pero quiero ver que robamos Si, pagados Ay, el gigante Mira, ahí lo tuvo Bien jugado Buena partida No hemos estado lejos Ha habido un momento En el que robando lo adecuado Habríamos ganado la partida Hemos tenido A ver, habríamos tenido Que tener mucha suerte Ya sabéis que yo muchas veces digo Montaña, choque Y me la dan Y hoy he dicho Dame esto No me la he dado Y hemos perdido Bueno, un mazo muy divertido Y que bueno No lo jugaría en ranked ¿Vale? O sea, no vais a ganar muchas partidas Hemos conseguido ganar a ganar a Golos Pero ha sido un poquito de suerte Y luego nos ha tocado a Golgaria y Venturas Ha salido bastante fuerte Y pues no hemos podido con ella, obviamente Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego